señoras y señores, amigas, amigos, bienvenidos a Facetas en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández en este miércoles, mitad de semana, miércoles diecinueve de octubre del año dos mil veintidós, quiero siempre destacar que tenemos el gentil patrocinio de Cifre de Güña y consultoría contable a cargo del licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel, y está en calle Quijarro, ciento siete esquina Modesto, mixta zona central de Potosí. Después de un pequeñísimo receso, quiero nuevamente dar la cordial bien bienvenida a nuestro dilecto amigo y colega, el doctor Alex Armando Urioste Mendoza, desde La Paz, Bolivia. Muy buenas noches, doctor, bienvenido al programa. Saludos a ti, Iván, a quienes nos siguen en las redes sociales, y creo que lo que toca es ingresar de lleno en materia. Conforme habíamos prometido, esta noche vamos a hablar del censo. No puede hablar problema más actual que este. Habida cuenta de las posiciones, digamos, irreductibles que mantienen el gobierno nacional y el comité interinstitucional de la ciudad de Santa Cruz. Partamos de un aspecto que es vital. Al parecer, no existe, digamos, conciencia a nivel ciudadano de lo que significa un censo. Y esto está relacionado con el derecho a la información que tenemos todos los estantes y habitantes de nuestra república. Con la información que se recibe a través del censo, no solamente la ciudadanía tiene acceso a tanta información que muchas veces le es negada. Y por el otro lado, el gobierno nacional, las gobernaciones, los municipios, las universidades, necesitan conocer los resultados de un censo, que es precisamente un procedimiento que, mediante los organismos pertinentes, permite ingresar al conocimiento de muchos aspectos que están relacionados con la actividad nacional. Hablemos en principio de los recursos económicos y naturales que tiene el país. Hay necesidad, por medio de la información que se recibe en un censo, conocer los recursos económicos con los que contamos. Esto será el fundamento para atender muchas, muchas de las necesidades que tiene el país. De los recursos naturales, otro tanto. Ver de qué manera tanto el gobierno como los gobiernos subnacionales tienen que incidir mayormente para hacer que su explotación vaya precisamente en provecho de la ciudadanía. Primero, para recoger, digamos, los frutos mediante recursos económicos y, por el otro lado, una intensiva explotación de la tierra. Por otro lado, un censo proporciona datos sobre la salud, sobre la educación, sobre las industrias, su ubicación, la necesidad que se tienen en este orden. Luego, tenemos la necesidad de conocer los servicios básicos, cómo están distribuidos, qué regiones tienen de la manera más eficiente estos servicios y en qué otros lugares faltan estos servicios básicos. Hablando de la vivienda, es también otro dato importante que tiene que proporcionarnos el censo para ver de qué manera la población está distribuida primero. Quiénes tienen acceso a la vivienda, quienes por su condición económica no pueden gozar precisamente de techo. Luego, en el aspecto carretero, hay necesidad de vincular, sabemos muy bien, en la extensa geografía nacional a regiones que precisamente por la falta de vías camineras no pueden acceder a muchos servicios y por el otro lado, la producción, por ejemplo, agrícola que tienen, tampoco pueden trasladar a otros centros. En el orden de la salud, hay necesidad de conocer la existencia de epidemias, de endemias, qué enfermedades son las más corrientes en el país y en fin. Conocer por otro lado cuáles son los centros más vulnerables en el país, los que merecen una atención de parte del gobierno. En el orden del turismo, otro tanto, necesitamos establecer circuitos tan especiales que vinculen todos estos lugares a las capitales de departamento para hacer que el flujo migratorio, el flujo turístico en este caso, vengan y proporcionen también recursos económicos al país. En el orden de la justicia, igualmente, necesitamos conocer qué idiomas se hablan en el país, dónde están ubicados los centros donde precisamente se hablan estos idiomas. En el orden de la educación necesitamos conocer cuántos estudiantes existen en el país, cuántos en ciclo primario, secundario, en el grado universitario, las necesidades, la infraestructura que necesita la educación. Y finalmente, este aspecto que también es vital, establecer el número de representación parlamentaria de acuerdo al número de habitantes que tiene cada región del país. Como una parte introductiva, se me ocurre plantearte esto, Iván, para que luego ingresemos ya en el campo específico relacionando con el ordenamiento legal del país. Gracias. Prácticamente, estimado Armando, has hecho un resumen muy interesante respecto de lo que debe entenderse de las finalidades que tiene el censo. Es una especie de radiografía que se va a obtener de todo el país. Pero brevemente quiero comenzar mi alocución por la última parte de tu intervención. Y es el tema que se refiere a los escaños parlamentarios. Y al parecer, y lo digo con el mayor de los respetos, al actual gobierno le está preocupando mucho, y esa es una de las razones por la que no acepta llevar a cabo el censo del dos mil veintitrés, sino el dos mil veinticuatro, el hecho de que en la parte oriental de Bolivia, ahora prácticamente no solamente se ha concentrado la mayor cantidad de habitantes, hecho que va a determinar, estimado Armando, de que Santa Cruz vaya ganando más escaños parlamentarios, inclusive me atrevo a decir que la paz va a perder. Pero no solamente es ese aspecto. Tú has hecho, como decía, una, un resumen bastante interesante de lo que es el censo. Si hablamos de industrias, por ejemplo, estimado Armando, muchas industrias importantes, por cierto, que estaban en La Paz, en la ciudad de La Paz sobre todo, y algunas en el alto, han tenido que emigrar hacia Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz se ofrece mayores condiciones hasta de seguridad jurídica, pese a que estamos en el mismo país, pero la situación es un poco más benigna. Y también hablas del tema de los escaños parlamentarios. Y también se me ocurre proponerte algo de manera breve para el programa de hoy, y es el hecho de que hay una contradicción actual, estimado Armando, porque Potosí, por ejemplo, hablemos de Potosí hasta de Oruro, Potosí, pero para ser más específicos, va a perder escaños parlamentarios. Y muchos han dicho, no le conviene hacer un censo el dos mil veintitrés a Potosí, va a perder. Pero qué contradicción, qué ironías de la vida que tenemos aquí en Bolivia. Potosí va a perder, como ya lo ha hecho en anteriores censos, escaños parlamentarios, sin embargo, es casi el primer departamento exportador de materias primas, exportador de minerales. ¿Qué opinión tienes al respecto de este tema? ¿No crees tú, estimado Armando, que eso tendría que cambiar, tendría que hacerse una nueva configuración? Porque al final, el único departamento, pero lo digo con respeto, que va a tener ventajas amplias como resultados del censo, es el departamento de Santa Cruz. Esa es mi opinión, ¿y qué dices al respecto? Bueno, vamos a hacer una especie de paréntesis en lo que estamos exponiendo. Tú planteas un asunto específico referido a la representación parlamentaria. Esto, digamos, está contenido en leyes específicas, está contenido en la constitución, y el hecho de tener que arribar a una especie de solución o de fórmula para que exista un otro método de distribución parlamentaria significaría, quien sabe, modificar inclusive la constitución política del estado. Entonces, todo esto significa un proceso. Yo entiendo que, lamentablemente, en estas condiciones, tenemos nosotros, lamentablemente, mucho que perder. Entonces, yo creo que ese es mi punto de vista, y no sé qué solución de carácter inmediato se pueda dar a este problema. Cabalmente, ese es el meollo del asunto, y lo digo siempre con el mayor de los respetos. Santa Cruz es un departamento pujante, es, digamos, el ejemplo que se tiene en Bolivia para el tema, sobre todo, agroindustrial, económico y hasta de seguridad jurídica. Y tú lo has dicho bien, tendríamos que ir a una modificación parcial de la constitución, pero me parece que no va a haber tiempo para eso, porque ahora estamos, Bolivia está enfrascada a través de Santa Cruz, que está llevando la bandera, por tratar de que el censo sea el dos mil veintitrés. Y esto es lo más irónico, estimado Armando. Se dice que el gobierno ha dicho, reiterar sus oportunidades a través de sus personeros, que una vez que se lleve a cabo el censo el dos mil veinticuatro, los resultados se van a conocer tiempo después, meses, quizás hasta un año, y en alguna parte he leído hasta dos años. Y esto realmente me parece un contrasentido, algo absurdo, porque hace unas dos, tres semanas se ha desarrollado la selección en Brasil, que tiene millones de habitantes, es el primer país en Sudamérica, y los resultados de esas elecciones se han conocido en dos a tres horas. Entonces, la tecnología está ahora de nuestra parte, es decir, del ser humano. Entonces, no me explico por qué se tiene que hacer ese tipo de aseveraciones, que al final truncan todo ese tipo de intenciones legales, morales, económicas, de las que tú muy acertadamente te has referido al inicio de este programa, estimado Armando. Perfecto. Yo te digo, utilizando, quien sabe ese término que tú estás reiterando, con el mayor de los respetos, porque nosotros somos quienes ejercemos un periodismo responsable. En este programa no insultamos, no expresamos un lenguaje procás, a nadie insultamos. Lo que hacemos es hablar la verdad. Ahí también lo que hacemos, ese periodismo en cuarta dimensión, porque precisamente ingresamos a la profundidad de los acontecimientos. Dejando un poco en paréntesis la respuesta que te debo, te debo indicar que el artículo 298 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo 16, habla de que el poder central es el encargado precisamente de conocer los censos nacionales en el país. Esta es una atribución privativa que el gobierno central ejerce a través del Instituto de Vivienda. Partiendo de esta situación, el gobierno nacional tenía 10 años para preparar este censo. Quiero entender el mensaje que dieron a un que ellos habían cumplido esta misión que conlleva responsabilidad, ojo, porque son funcionarios públicos que tienen sobre sus espaldas la obligación de realizar este censo. Viene a mi memoria la interpelación parlamentaria promovida precisamente por representantes parlamentarios del MAS al ministro de planificación. Textualmente voy a repetir las palabras del ministro. Señor ministro, ¿qué porcentaje de adelanto tiene la gestión que ustedes están realizando para efectuar el censo? Debemos de manifestar a todo el consenso que tenemos un 98% de avance de todo el proceso del censo. Es más, hemos, tenemos lista la papeleta censal. Hemos realizado un procedimiento cognitivo y pruebas de campo en primera instancia. Solamente nos queda una segunda prueba cognitiva. Lo que quiere decir que su autoridad garantiza la realización del censo, evidentemente. Pero de la noche a la mañana ocurre de que el gobierno nacional viendo precisamente el peligro que se cierne para su hegemonía política en el país llama a una reunión muy sui generis de prefectos, de alcaldes, de rectores de todo el país y el Consejo Nacional de Autonomía expide una resolución mediante la cual se posterga el censo para el año 2024. Aquí nosotros como abogados y periodistas tenemos que acudir siempre en auxilio nuestro a la constitución. Dice la constitución que son nulos los actos de quienes ejercen jurisdicción que no emane de la ley, que usurpen funciones. El Consejo Nacional de Autonomía es que atribución tenía o tiene para postergar el censo. Un censo no puede postergarse por conveniencias políticas. Sin embargo, el gobierno nacional y me voy a valer de la declaración de el gobernador del departamento de Tarija, que en una entrevista manifestaba lo siguiente. Se nos llamó, se nos hizo conocer todos estos pormenores y finalmente habló el presidente de la república, indicando, tomando en cuenta esta situación, voy a proponer una resolución por la cual este consejo se pronuncie por la postergación. Sin pedir la opinión de ninguno de los asistentes a esta reunión, este consejo expidió una resolución, postergando el censo para el dos mil veinticuatro. No es una abierta usurpación de funciones, no es una abierta actividad o decisión política la que ha adoptado el gobierno nacional y sin embargo, muy contradictoriamente, ahora se escucha. El paro de actividades, la realización del cabildo en Santa Cruz, es una jugada política que lo que está buscando es desestabilizar al gobierno. Los golpistas de la derecha están volviendo a escribir esta situación precisamente para desestabilizar al gobierno. Esta es una contradicción flagrante, pero aquí viene nuestros conocimientos en materia administrativa. El derecho administrativo habla de la responsabilidad pública de los funcionarios y de los gobernantes que teniendo sobre sus hombros una responsabilidad específica no saben cumplir con sus funciones. Aquí, comenzando del presidente de la república, tienen responsabilidad por la postergación inconsulta del censo nacional. Entonces, ahora estamos en los albores de un conflicto, porque si no me equivoco, el día viernes se está convocando a un otro cabildo en la ciudad de Santa Cruz, promovida políticamente por el gobierno, a objeto de que vayan en apoyo del gobierno nacional. No es obrar irresponsablemente de esta manera. Iván, tu criterio, por favor. Por supuesto, gracias. Los dieciséis, quince años que está el movimiento socialismo en el poder, y no lo digo yo, sabe la población mayoritaria de Bolivia, siempre ha actuado de manera responsable. Y en algún momento aquí en Facetas, he opinado en el sentido, pero no soy el único, sino es la voz de mucha gente, de que todo el tiempo que ha estado en el poder, y aún sigue en el poder, el movimiento al socialismo, está en constante campaña electoral. Todo el tiempo es poner el partidismo de su lado. Y como tú acertadamente has manifestado, estimado Armando, hay una responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos en la óptica del derecho administrativo, se ha violado, se ha infringido la constitución política del estado, y el Consejo de Autonomía es que tiene otro tipo de atribuciones, ha actuado sin tener competencia, sin tener idoneidad para que. Es realmente una verdadera tristeza tener que hablar en democracia, donde muchas veces hemos dicho que la institucionalidad es lo primero que debe prevalecer para que ese estado democrático sea valedero, no solamente a nivel interno, sino ante la comunidad internacional, lo primero que se ha violado es esa norma que refleja la institucionalidad. Tendríamos que hablar horas y horas de esto, pero considero que los puntos esgrimidos, sobre todo por tu persona, estimado Armando, son importantes para que la gente, y como tú muy bien has dicho, pueda captar a través de facetas, sobre todo de tu intervención, que nosotros como abogados, sobre todo, el único interés que tenemos es orientar a la opinión pública nacional, a todos quienes nos ven aquí en Facetas, en el canal de YouTube. Estimado Armando. Sí, perfecto. Voy a volver y te propongo lo que tú has manifestado, la realización del censo el año dos mil veintitrés y la realización de este mismo censo el año dos mil veinticuatro. Partamos de este último concepto. La realización del censo de dos mil veinticuatro, manejando los datos técnicos que utiliza el gobierno, ya han establecido que tendrían que aplicarse allá por los años dos mil veintiocho, dos mil veintinueve y dos mil treinta. Esa es la realidad. Lo que ellos no quieren con la realización del censo es que se conozca el verdadero número de habitantes que tiene el país. La distribución geográfica que existe igualmente en cada uno de los distritos del país. Bien decías, Santa Cruz ha aumentado considerablemente ese caudal. Va a tener una grande representación parlamentaria y eso es lo que precisamente se pretende evitar. Vayamos a otro aspecto. La realización del censo en el año dos mil veintitrés. Bien apuntabas de que el Brasil con ciento cincuenta millones de habitantes en dos horas ha conocido el resultado de las elecciones y como alguien decía, si no me equivoco, el señor, un colega nuestro, el doctor Otto Ritter, no es posible que doce millones de habitantes se tengan que conocer los datos después de un año. Entonces lo que toca es que obrando conscientemente todas, todos los distritos del país apoyen precisamente esa solicitud de que el censo se realice el año dos mil veintitrés. ¿Con qué finalidad? De que aplicando precisamente la tecnología se conozcan todos estos datos de primera mano. Y vengo ahora a contestar esa tu última pregunta. ¿Qué hacemos en Potosí? Porque ostensiblemente nuestra población se ha reducido. Nuestra población parlamentaria tendría que ser menor. Pero aquí vendría la importancia que tiene nuestra representación parlamentaria actual. La combinatoria que se tendría que hacer comenzando del gobernador, el alcalde, la universidad y las instituciones más representativas para que planteen al gobierno nacional una especie de compensación por lo que tú decías. Nosotros en el orden de la explotación minera tenemos una importancia mayúscula. En algún momento había comentado extra micrófono contigo, de que Potosí sigue siendo el sostén de la economía nacional. Inclusive cuando existen déficits en algunas regiones, precisamente el ingreso que se tiene por la exportación de los minerales va a cubrir esas falencias, va a cubrir esos huecos económicos que el gobierno nacional confronta. Entonces, creo que lo que nos toca a nivel de todo Potosí, comenzando de sus autoridades y de sus entidades más representativas, plantear precisamente esta compensación, rebaja de nuestra población y aumento de nuestras exportaciones. Entonces, de justicia sería reclamar por lo menos que se mantenga nuestra representación parlamentaria actual. ¿Qué te parece, Iván? Bajo los moldes de la sana crítica, la imparcialidad y sobre todo la equidad, con la que también debe manejarse un periodismo racional, me parece acertada tu apreciación, porque no es, ya no hay tiempo, digamos, para modificar la constitución en la parte pertinente, sino el aspecto de la compensación sería el único camino. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel de Potosí? Pues están ahora enfrascados con el tema de elaborar la ley que sea única para la explotación del salar de UNI. Y bueno, creo que este aspecto parece que nadie se ha dado cuenta. Más bien, casi en el final te propongo, estimado Armando, que otro tema que a futuro, la próxima semana, en fin, veremos, podamos anotar, es este tema del padrón electoral, que es una especie de espada de Damocles que tiene el gobierno, porque sabe muy bien que si se modifica, si se va al saneamiento del padrón electoral, como lo ha dicho la prensa, como dice casi todo el pueblo boliviano, los conscientes, el más no va a ganar más elecciones. Así hay que hablar claramente y siempre con el mayor de los respetos. Creo que también ese es otro punto, no creo, estoy seguro, que tendríamos todos los ciudadanos que exigir al gobierno, si es posible, con medidas de presión, para que se cambie ese padrón electoral. De lo contrario, utilizando, quién sabe, términos un poco comunes, estaríamos arando en el desierto. Pero de cualquier manera, creo que estimado Armando, los puntos de vista, sobre todo los tuyos esgrimidos hoy en esta, en este programa de facetas, han sido muy importantes. Por lo tanto, te invito a despedirte hasta la próxima semana y si es posible, pues ya podrías hacer una propuesta para un nuevo tema que pueda ser objeto de análisis en facetas, reitero, la próxima semana. Perfecto, yo estoy de acuerdo con tu planteamiento. Podemos hablar en el próximo programa del padrón electoral, pero antes de terminar esto que hemos tocado y que es tan apasionante, te he venido planteando dos vocablos que semánticamente semánticamente hablan del empoderamiento y de la resiliencia. Está muy relacionado con este aspecto. Necesitamos hacer que el potosino se valore nuevamente, que recobre fuerzas y haga sus planteamientos con fuerza para reclamar lo que en derecho le corresponde. Creo que hemos agotado el tema y nos queda despedirnos hasta el próximo programa. Gracias. Como siempre, estimado Armando, tu participación desde la ciudad de La Paz, muy pero muy importante y al mismo tiempo de comentar estos temas, seguimos con periodismo en cuarta dimensión. Has tenido la oportunidad de analizar el pasado de Potosí, sobre todo a partir de los años 50, 60, en el pasado siglo XX, y hoy indirectamente estamos haciendo periodismo en cuarta dimensión. Gracias, estimado Armando, y muy respetuosamente te invito a que la próxima semana podamos seguir comentando temas de actualidad, porque Facetas está para eso. Recibe siempre con las puertas abiertas desde tu tierra, haciendo votos, porque cada día nuestros suscriptores continúan aumentando, porque sabemos que el programa de los miércoles es bastante sintonizado. Una vez más, un adiós hasta la próxima semana, estimado Armando. De acuerdo, gracias. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta presentación de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, una presentación para Cifede Huña y consultoría contable a cargo de Juan Carlos Maguiña Porcel, Contabilidad, Auditoría y Tributación, Calidad en Capacitación y Asesoramiento Profesional. Visita sin compromiso alguno Cifede Huña y consultoría contable en Cali Quijarro ciento siete, esquina Modesto Miste, zona central de Potosí. Señoras y señores, muchas gracias por su referencia. Volveremos en cualquier momento para presentar Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Mientras tanto, permiso y hasta cualquier momento.